Ojalá y tuvieran un poco de vergüenza nuestros adversarios para que un día en un análisis autocrítico le pregunten a Calderón por qué solapó a García Luna y por qué lo convirtió en su brazo derecho, su secretario de seguridad, por qué no se habla de eso. Es como ahora, lamentable, lamentable, lamentable lo del asesinato racista en Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está el documento de protesta de los diputados de la Unión Europea? Bueno, pero en general, ¿dónde está la información? ¿Se minimizó? Bueno, pues es un asunto gravísimo, doloroso. Entonces, sí es importante el papel de los medios. Entonces, vamos a que un día, a ver si la semana próxima, nos explica Alejandro Encinas y todo su equipo lo que ha sucedido con los desaparecidos. ¡Gracias!